Me voy a quitar la vida Por tu querer Comprendo que tu cariño Ya lo he perdido Y si ya no me quieres Para que olvido Y si ya no me quieres Para que olvido A la tumba me llevo Como sagrado El cariño que tanto Tú me has negado Tú jamás comprendiste Mi amor profundo Y por eso te dejó Sola en el mundo Y por eso te dejó Sola en el mundo Música 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 Música